Con la llegada del mes de junio, arriba en las cálidas temperaturas que permiten los deportes al aire libre, como es esta liga de béisbol, donde el equipo Blue Jays, compuesto por 14 dominicanos y un nicaragüense, esperan competir y poder coronarse los campeones de este año 2023. Es muy importante yo presentar en esta liga porque me gusta el juego, por eso siempre participo, donde quiera que estén, donde quiera que van, van a Nueva York, a Boston y ahí voy yo, porque yo soy el que lo guío y por eso me siento feliz con todo. Bueno, sí, realmente quiero seguir con este deporte para mantenerme físicamente, para darle un buen ejemplo a mi hijo y también la fanaticada que siempre nos ha seguido por muchos años. Porque entre todos estos años, desde el principio que comenzamos a jugar esto, esto se ha hecho un evento familiar. Toda la familia viene, los niños, las mujeres, la esposa, todo el mundo viene aquí. Se come, se hacen muchas actividades y es importante mantener eso, que siga para la juventud y que sigue atrás de nosotros. Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el béisbol, por eso juego hasta el día final. Estamos invitando a toda la comunidad latina a que se reúna aquí en el parque de Huntington Park a compartir con nosotros los dominicanos, ya que tenemos varios jugadores en grandes ligas y seguimos compartiendo aquí esa tradición nuestra. Sí, buenas, gracias por la pregunta. Para mí es muy importante continuar jugando béisbol aquí en tierra lejana de la República Dominicana, porque así nuestra tradición, nuestra cultura, la cultura dominicana de seguir este gran deporte y mis hijos que están aquí creciendo, también sigan y continúen este legado. El béisbol nunca puede acabar, nunca puede terminar. Lo quiero, se me cuide mucho. Bueno, gracias por la invitación, saludos a todos. Primeramente me gusta el béisbol porque siempre desde pequeño eso es lo que ha jugado y me gusta mantenerme, me mantiene físicamente y además que para mantener la cultura latina dominicana aquí en el terreno creo que es la mejor forma de hacerlo y de demostrar que nosotros si nos unimos podemos, como estamos aquí unidos como equipo y como liga y seguimos para adelante, pero para mí es una bendición que a mi edad pueda aún continuar jugando y que tenga la estrés para poderlo hacer y seguir compitiendo a un alto nivel. Y la liga continuará todo el verano teniendo el juego final a principios de septiembre. Hay cuatro equipos compuestos por latinoamericanos y uno de ellos es el Blue Jays, que tiene 14 jugadores de Dominicana y uno de Nicaragua. El equipo de Blue Jays espera coronarse nuevamente campeón este 2023, como lo ha hecho los últimos dos años y por cuatro años. Soy Danilo Velásquez en la ciudad de Ottawa, para quienes somos.